Vamos con Matías Dainoich para Foguel. Bueno Matías, ¿cómo viste el equipo en esta victoria? Bien, creo que hicimos un gran partido, por ahí tuvimos un poquito mala pelota, que es lo que nos estaba haciendo falta, así que bueno, contento. A nivel personal, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo viste el partido? ¿Arrancaste titular también? Bien, sensaciones por ahí encontradas, hace mucho que no jugaba, me puse hoy a pensar en la concentración, que hacía un año y casi un mes que no arrancaba el titular, así que la verdad que redondo, volví, ganamos, que fue lo que en definitiva es lo muy importante. ¿Y cómo asentiste con Lemos al lado? Bien, bien, por suerte bien, creo que con todo, creo que hemos hecho, como te decía, por ahí un gran partido, no sé si por ahí muy vistoso, pero como lo vimos nosotros, por ahí que tuvimos un poquito mala pelota. Vos viste jugando con Carabajal, también ha jugado con Leto, era al lado, ¿crees que a Ferro le faltaba esa dupla del medio, que a la vez de marcar también juegue? Sí, lo que pasa es que por ahí no se daba, yo creo que el negrito Gómez hizo buenos partidos, por ahí no se daban los resultados como nosotros queríamos, pero bueno, después por ahí cuando se gana, las cosas por ahí cambian un poco más, pero creo que, bueno, lo que nos toca en este caso, el técnico decidió que esté adentro de los 11 y traté de brindarme lo mejor posible, como lo hago siempre. Me sentí cómodo, sí, siento que por ahí me falta todavía un poco más del ritmo de juego, pero bueno, eso lo ganaré partido tras partido. Por último, Matías, te retiraste solamente a Calambrado, ¿cierto? Sí, sí, me calembré y bueno, en ese momento era lo mejor para el equipo que salga, que entre otro compañero fresco y bueno, por suerte salió bien y ganamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.